¿Qué es la escuela José Matías Zapiola? ¿Tu nombre? Mi nombre es Gino Santi, soy de la lista 1 y hay tres listas. Muy bien, bueno, estuvieron primero viendo cuáles son las necesidades que tiene el colegio o ustedes como alumnos, ¿qué les gustaría proponer como cambio? ¿Te acordás algunas de esas propuestas de tu lista? Sí, bueno, una de las propuestas es armar calendarios para los grados más pequeños y ponerlos en las aulas nuevas, porque hay muchos chicos que les gusta pintar, dibujar y muchas otras cosas y no tienen el espacio. Bueno, ¿y tu nombre? Agustina Manzano. Agustina, ¿en qué lista estás? Estoy en la lista 2. Empezamos todo esto un día de jornada en una de las aulas nuevas. La seño nos trajo con la seño directora y nos hicieron dar una vuelta al patio para ver con las necesidades, nos hicieron ver arriba, abajo, para ver qué le faltaba a la escuela y de ahí surgieron las ideas. Muy bien, ¿te acordás alguna de las propuestas de la lista 2? Las propuestas son hechas más para los nenes más chicos y mirando a todo lo que les hace falta, al patio, eso. Una de las propuestas, que me acuerdo, es hacer una huerta para colaborar con el comedor de la escuela y hacer un espacio para los nenes que gusten dibujar con hojas, pinturas y todo eso y guardarlas en un carro para que no se rompan y tenerlas ahí. Y poner sombra en el patio, ya que en verano no tenemos santa sombra. ¿Tu nombre? Eugenia, y represento la lista 3. Nosotros pensamos en propuestas para los niños más pequeños y también para los chicos de cuarto, quinto y sexto. Una de las propuestas era hacer juegos didácticos para los días de lluvia porque vemos que muchos corren y no se quedan tranquilos. Entonces, con la ayuda de todos, vamos a hacer juegos didácticos para los días de lluvia. Mi nombre es Victoria Albrey y yo soy de la lista 3 como Eugenia y otra de las propuestas que íbamos a hacer para la escuela es hacer tachos, más tachos de la basura porque vemos que muchos chicos no tiran la basura y al ser pocos tachos y están muy dispersados por el patio y muchos chicos como que les da un poco, se nota pereza ir a la otra punta del patio y tirarlos. Entonces, para evitar tirar la basura vamos a hacer más tachos con materiales reciclados y ponerlos dentro del patio y incentivar a los chicos que tiren la basura. No es tan difícil porque al ser pocos chicos los que vienen acá, o sea, los grados que van a votar al ser pocos, es como medio fácil pero no tan fácil. Y bueno, yo les tengo que explicar cómo es el paso del voto, todo eso. Y yo con mi compañera le explicamos adentro a los chicos de la urna, del cuarto oscuro, cómo tienen que votar y todo eso. Entonces los chicos van pasando adentro del cuarto oscuro y vos le vas explicando qué cosas corresponde hacer y qué cosas no. Reciente escuchaba dar algunas recomendaciones sobre el voto que es secreto. Sí, y también que le estábamos dando una recomendación de no quedarse mucho tiempo en el cuarto oscuro que ya tienen que tener el voto pensado. Yo les recuerdo a los chicos que el voto es secreto y que no lo pueden decir antes de votar ni después de votar porque se le puede anular el voto. ¿Me contás un poquito cómo es para votar? Sí, le tienen que dar DNI a las chicas y después le explican cómo tienen que votar y no decir el voto que eligieron y después entran al cuarto oscuro y después cuando salen el papelito lo dejan en la urna y después las chicas me dan un papelito a mí que era sustancia, constancia de misión de voto y les digo que lo peguen en su carpeta y si tienen la carpeta acá les digo que usen este plástico para que lo peguen en la carpeta.